No te compares, homie, hay niveles Puro hueso, usa la clica, somos fieles Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta nueva canción de Falke con Polimá Uruguay, Chile, dripeando se llama la canción Vamos a ver qué tal está A ver, estos sonidos como de retro Interesante ese intro Pero no me dice nada O sea, no me dice perdón de ver la cosa Ya, ahí cambió Cambió el sonido ya como más normal A lo que estamos acostumbrados a escuchar a Falke y a Polimá Van a quedar muy bien juntos Van a quedar súper bien juntos Ya, ya me acordé Ya recordaste las voces O sea, es que el sonido se me hace muy Falke pero también muy Polimá Sí, es que esa combinación es muy buena Tirándose las marcas Supreme No, por la calle literal Este, burbujas, ¿se vieron? Sí, me gusta el video Sí, me gusta el video Se ve como tranqui pero bien interesante Dripeando, tirándose la marca Supreme Supreme Qué bueno Y está ahí jugado, ¿eh? Porque como los dos tienen la voz así bien delgadita O sea, se podría ir medio... Pero la de Polimá es todavía más Y muy difícil Sí, sí, sí O sea, que alguien la tenga así Y le queda bien Sí, es que la onda de las burbujas está súper buena Le dijo como... O sea, le reventó pero dio una pausita En la siguiente frasecita pensé que iba a reventar a fútbol Hemos escuchado muchas rimas de... De Midas Últimamente Me gustan como la... Me gusta como la suya No, 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 bailando en medio Bueno, no en medio en la calle Pero en la calle Exacto Me gusta, me gusta Ahora, yo me pregunto si en algún momento van a cantar juntos Puede ser un corito del final Todavía vamos un poquito más adelante de la mitad Pero... Estos coritos que se hacen solos Y los finales también Sí, me gustan De mi padre el flow Acá le están maquillando Lookeando para el video Sí, esa parte está muy buena Así estuvo chiquito el cambio Es como un cambio Bueno, no, más bien estuvo cortita la parte del cambio Sí, esa parte está cambiando como lo iba haciendo me gusta Exacto, carrito rojo que queda muy bien con los colores de todo el video Ahora no vean por el brillo en mi lente Shine, shine Y ahora me ven drippiando Por la calle en los copitas acelerando Le dejaron una base Me gusta, me gusta Como guitarrita que suena De verdad, esa manera está muy pegajosa Muy bueno el sonido Sí Dibucando los tickets pa' to' mi bando Y ahora me ven drippiando Por la calle en los... Le voy a andar a una guitarra allá por arriba Pero de derecho no vas a decir Sí, sí, sí Oh, que me han roto una pumba Eso está bien Topita acelerando Que yo te he cambiado Porque está hablando Dibucando los tickets pa' to' mi bando Ok, me gustó Ya para cerrar Me gustó mucho O sea, ¿cómo van? Ya para abajo O sea, sí, sí Ya, 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 ya Ya que... Muy bien Bueno, esas últimas tomas también ahí Con más... El sol como más duro Como ya bajando Exacto Me gusta Me gusta El video está muy bonito O sea, me gusta que mantuvieron el polima El rojo Falte azul O sea, estuvo bien Verdecito ahí en medio Entre los dos Sí, también Este... Bueno, la canción Me encantó El flow que tienen los dos Muy buena Las voces que tienen los dos Ajá, es como un estilo muy parecido Tienen muy buenas voces Y el sonido está súper pegajoso Está bueno también Sí, nada, me encantan La verdad O sea, son de esos artistas que me gustan Que a lo mejor no me la puedo escuchar Todo el día, todos los días No, no, pero de repente... Cuando la escucho, me alegra Sí, así me pasó al principio Empezó y fue como Ah, sí, es cierto Él tiene una muy buena voz Exacto Y pues nada Eso es todo por el video Por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal De dejar sus comentarios ¿Qué les pareció a ustedes? Síganos en nuestras redes sociales Y despeden más videos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!